Que me enteré también ayer de que rechazaron mi propuesta de adelantar la revocación del mandato. ¿Por qué esperar hasta el 22 si vamos a tener en junio del año próximo elecciones? Ya de una vez yo les digo para el 1º de diciembre, ese es mi compromiso, yo termino de establecer las bases de la transformación, el 1º de diciembre. Ya les comento, la última reforma a la Constitución, que me importaba muchísimo, fue la reforma al cuarto constitucional y ya se aprobó, que es toda una revolución pacífica. Imagínense elevar a rango constitucional el derecho de los adultos mayores a la pensión, ya me puedo ir tranquilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!